Hola a todos, ¿cómo están? Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Yo soy Brenda Sinache y espero que te guste este video. Y bueno, pues otra vez ya tenemos en el canal otro video de Shein. Digo, seguro ya lo pudieron ver en el título de aquí abajito. Y bueno, primero antes de empezar, quiero decirles que todos los artículos que van a ver el día de hoy van a estar aquí en la cajita de descripción. Vas a poder encontrar ahí todos los artículos, te voy a poner los links, el ID, etcétera, etcétera. Y también que no se te va a olvidar, si llegas a comprar alguno de los artículos o de los que tú quieras, ahí en la aplicación de Shein, puedes usar mi código de descuento que es BRENDASI y vas a obtener un 15% de descuento. Así que ya sabes, ya estás advertida. Este video va a ser como... ¿De qué será? Siento que las cosas que pedí son como que entre medio invierno y medio verano. Bueno, ya saliendo del invierno es para ese entretiempo raro. Digo, también no sé si se han dado una vuelta a las tiendas. Híjole, qué barbaridad. Las cosas que hay contra lo que hubo en el invierno. O sea, el invierno todo fue de colores neutros, blanco, negro y todo tono beige y café bajo la luz del sol. La verdad, a mí me gustó mucho ese look neutro. Siento que son muy mis tonos. Pero ahora, si han ido a alguna tienda o alguna boutique, todos son colores chillantes. Como que esa transición se me hizo muy de... ¡Wow! Espérense. Son colores muy vibrantes, muy chillantes y apenas estamos en la primavera. Así que Dios nos libre lo que va a suceder en el verano. Pero bueno, quiero enseñarles varios artículos. Primero tengo que decirles, tengo unos parecillos de zapatos. Primero quiero enseñarles este par de zapatos. Yo ya los he usado en dos, tres ocasiones y la verdad es que sí me gustan muchísimo. Los pedí en talla 39. Hubo algo raro con estos zapatos porque cuando los pedí no hubo ningún problema. Pero ya, aunque le piqué al link que me mandaron de estos tenisitos, ya no me aparecen ni siquiera en la aplicación. Igual les voy a poner unos que estén un poquito similares. Ya no recuerdo exactamente cuánto cuestan estos pero les digo, les voy a poner ahí unos similares si pueden ver la foto. Y pues bueno, este acá en la parte de atrás trae un detallito verde. Este está en 557 pesos y están demasiado cómodos. Me encantaron. Y bueno, déjenme se los enseño. Les voy a poner aquí un videíto. Me gustaron mucho porque, pues bueno, están súper combinables. Me encantó el suede que trae en la parte de atrás que es grisecito y también lo trae aquí tantito en la parte de adelante. También el tono verde es suede y lo demás, pues bueno, son tonalidades la negra y la blanca en piel. Honestamente están muy padres. Creo que valen muchísimo la pena. Estos los pedí en talla 39. Creo que viene muy bien el tallaje. Ahí estuve investigando en la guía de tallas. Para la talla 5 mexicana es la talla 39. A mí me quedaron súper bien y pues bueno, yo soy talla 5. Vamos a pasar al siguiente par de zapatos. Estos, hijo eso. No, 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 no les puedo explicar. Para empezar, la caja se me hace de muy buena calidad. Vean nada más cómo vienen envueltos los zapatos. Yo cometí el error. Los pedí en talla 40 y creo que me quedan un poco grandes. Primero déjenme les pongo la foto. ¿A poco no están padrísimos? Estos cuestan 798 pesos. Vienen así con su bolsita. Son de charol, pero tienen textura. Es como, híjole, no sé si se puede apreciar ahí, pero son como cuadritos. Lástima que yo los pedí en talla 40. No sé por qué los pedí en esa talla. Yo soy talla 5. Y si les soy honesta, en este tipo de zapatos, en pumps, soy 4 y medio. No sé por qué. Siento que el 4 y medio me queda mejor. A lo mejor ese fue mi error. Los pedí medio número más. Me quedó cualquier cosita. Nada más me cabe así un dedito por acá atrás. Cualquier cosita grande. Me hubiera encantado pedirlos de perdido. Medio número menos. También otro detalle que me gustó es que no viene plano, si viene texturizada la suela. Están preciosos. Después, yo ya tenía muchísimas ganas de pedir unos zapatos así de este estilo, que son unos loafers. Igual vienen así en su guardapolvos. Y miren nada más qué bonitos están. ¿A poco no están perroncísimos? Honestamente, me fascinaron. Me gustó mucho que tienen esto así como de maderita. Me encantó el tono, que no es blanco, es un color así como que huesito. Y estos los pedí en talla 39. ¿Ves? Es que yo fui la que se equivocó con los zapatos anteriores. Los pedí en talla 39 y me quedaron perfectos. Estos zapatos están en... 581 pesos. La verdad se me hace muy buen precio. Son zapatos que están súper bonitos. Déjenme les pongo aquí la foto o el video. Están muy, muy, muy bien hechos. Creo que son también muy cómodos. Este no trae por la planta el corrugadito acá en la suela, pero sí lo trae en el talón para que no sea tan resbaloso. Pero sí, honestamente, están muy, muy padres. Me gustaron muchísimo y el detalle que trae su guardapolvos me encantó. Vamos a ver ya los últimos, que son estos de aquí. Estos también creo que los pedí, sí, en talla 39. Están padrísimos estos tenis. Vean nada más qué bonitos están. Creo que este es el Dupo, la versión económica de unos Valenciaga que están de súper moda y pues ya sabemos, ¿verdad? Esos zapatos son arriba de 20 mil pesos. Pero vean nada más, ya tenía muchísimas ganas de comprarme unos tenis totalmente beige. Creo que, híjole, para outfits así neutros se ven padrísimos. Lo que me encantó también es que trae, digo, no sé si se alcance a ver, creo que sí. En algunas partes trae como que aplicaciones de charol y eso creo que le da así un toquecito muy lindo y pues bueno, el diseño me fascinó, la suela, o sea, realmente el tenis empieza aquí, entonces pues haz de cuenta que traes un zapato de tacón. Están padrísimos, ya me los probé y están lo que sigue de cómodos también. El tallaje viene súper, súper bien. Yo creo que valen muchísimo la pena. El precio de estos es de 852, el tono es khaki. Están padrísimos, la verdad. Yo me enamoré de estos tenis. Están lo máximo y están lo que les sigue de cómodos. Honestamente, yo sí recomiendo estos zapatitos. Aparte, acuérdate que están muy, muy, muy parecidos a los Valenciaga, entonces pues si no quieres gastar tanto dinero, esto es muy buena opción. Ahora sí, vamos a pasar a la ropa. Primero, quiero mostrarles esta gabardina de aquí. ¿A poco no está padrísima? Me fascinó. Les voy a poner aquí la foto para que lo vean. Me encantó que sea cortita, siento que es una pieza muy única. Tela la verdad es que está muy bien. Un detalle que me gustó es que en las mangas trae como que este listón para que tú le ajustes la manga y se lo pongas de acuerdo a qué tan apretado, qué tan ajustado te gusta. Trae un botón acá por la parte de adentro para poderlo cerrar y que quede cruzado. Por la parte de atrás pues también es así cortita. Lo único que no me ha quedado muy claro para qué sirven estos botones tan grandes que tienen esta parte como por qué lo quisiera cerrar así totalmente. Bueno, no sé, a lo mejor a alguien le gusta. Otro detalle que trae padre son estos listoncitos para los hombros. Creo que, por ejemplo, así con un outfit todo negro, zapatos beige y precisamente con los tenis a lo mejor se puede ver padre y pues ya con esto siento como que le levantas lo haces un poquito más salidorcito y les digo es para ese entretiempo que no hace ni mucho frío ni mucho calor y ya les dije el precio. El precio regular es de 510 ahorita está en oferta en 408 y pues más si le agregas el código de descuento te sale más barato. Ahora sí, vamos a ver cómo es que se ve puesto. Déjenme se las muestro. El material de la bardina creo que también está muy muy padre les decía que me gustó muchísimo este detalle que traen aquí que es un listón para que puedas ajustar la manga dependiendo de qué tan apretado te guste. Aquí también lo trae del otro lado. También me gustó mucho este detalle de aquí. Trae aquí unos ganchos de este lado y de este lado también los trae. Honestamente no sé para qué sean igual es para cerrarla pero sí queda bastante ajustadito. Siento que me ahogo pero honestamente creo que está súper padre para esos entretiempos es así cruzadita. Trae un botón por la parte de adentro para que lo puedas abrochar de aquí y luego ya cerrarla bien. Aquí trae una solapa abrochadita con un botón de este lado no lo trae y pues digo creo que le da ese look diferente. Vean el cuello por la parte de atrás pues bueno es igual así en crop top. Me súper fascinó. Después también tenemos una blusita crop top de entretiempo y es esta blanca. Vean nada más. La verdad es que está muy padre es la típica básica camisa de botones pero es crop. Creo que también eso lo hace una pieza muy única y vean nada más me encanta este detalle que tiene aquí. También lo trae por la parte de atrás así como que le da seguimiento. También siempre fíjense cuando compro en línea en la app. Yo siempre me fijo en la terminación de las mangas porque hay veces que nada más traen como que un elástico y se ve así como que un bombachito raro. A mí me gusta que tengan terminación así bonita y eso es lo que me gustó de esta camisa de botones que la verdad es que se ve que está muy bien hecha. Les voy a poner la foto por aquí para que la vean. La verdad es que también se le ve muy linda la modelo. Esta la pedí en talla S. El precio regular es de $369 ahorita está en oferta en $303 creo que es una pieza muy única que vale la pena que tengas en tu guardarropa pues bueno vamos a ver cómo es que se ve puesta. Aquí está la blusa blanca de botones la calidad de la tela es muy buena y me gustó que no está tan delgadita así que no es transparente déjenme me acerco un poquito más para que la puedan apreciar mejor me gustó el largo o sea es un crop bastante cómodo otra cosa que yo siempre me fijo es en la terminación de la manga no me gusta que termine en elástico a mí me gusta que tenga terminación y creo que esta la tiene y muy bien hecha esto de aquí la verdad me gusta muchísimo creo que cuando le das un poco más de volumen a los hombros pues automáticamente haces esta figura de triángulo invertido te hace ver la cintura un poco más pequeña creo que esta blusa es una excelente opción honestamente a mí me gustó muchísimo ahora se acuerdan que les había dicho que vienen los colores súper chillantes y vibrantes pues bueno dije me voy a pedir una que otra cosita de eso siempre es bueno tener algo que esté en súper tendencia a tener tus productos básicos y un que otro detallito que esté en tendencia para que pues obviamente no todo tu guardarropa pase de moda me dejé llevar porque dije está perfecto para ese entretiempo meterle color y vean lo que me pedí la verdad es que se me hace precioso les voy a poner aquí la foto para que vean a la modelo ahí se le ve divino espectacular nada más que en la foto no se alcanza a apreciar tiene aquí como que unos cutouts y eso la verdad está en súper tendencia vas a ver agujeros por todos lados y les digo yo no lo había visto en la foto y a mí me encantan los saquitos pero les voy a decir algo que me encantó de este saco no es como todos los sacos de Shein porque este sí trae forro la mayoría de los sacos de Shein no lo traen y los hace ver como que les hizo falta tantito y este la verdad se me hizo muy 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 lindo creo que está súper bien hecho y pues mira me encanta que está así como que acinturadito por la parte de atrás y luego se hace un poquito más amplio para que caiga en la cadera se me hizo una prenda muy bonita pues muy de tendencia y que siento que algunos looks los vas a levantar un poquito más no estoy segura si yo me pondría solamente el blazer porque a mí no me gustaría traer así el mega escote y pues ahí los agujerillos igual y me lo pondría con una blusa blanca abajo la tela sí está muy bonita se ve de muy buena calidad y déjenme les digo este lo pedí en qué talla es talla S y el precio regular es de 842 ahorita está en oferta en 644 pero bueno ahora sí ya vamos a ver cómo es que se ve puesto ok está este saco verde la verdad es que estoy como que indecisa con este saco creo que sí me gusta muchísimo sí está bien hecho me gustó el hecho de que ahora ya les están agregando forros no nada más está la telita suelta este ya es así como que doble telita lo que no me encanta son aquí varias cosas y déjenme se las digo uno es que trae estos brochecitos justo aquí abajito del busto y digo está bien porque te enmarca esto de aquí me hubiera encantado que estos broches digo que eso tiene solución verdad estuvieran más dirigidos hacia la cintura si ven la diferencia ya se pega un poquito más al cuerpo lo hace ver más diferente que si lo cierras de acá siento como que no sé se abre como que en línea el brochecito está mal colocado y bueno otro detalle que yo no había visto es que pues bueno tiene aquí estos hoyitos que bueno la verdad es que viene mucho este estilo en la ropa pero no sé si a mí me encanta si me gustó mucho el concepto me gustó que pues bueno es súper colorido por la parte de atrás pues si te alcanza a tapar así súper bien a la modelo la verdad es que se le veía súper padre ella lo traía con unos shorts también de cuadritos pero no sé ahorita puesto viéndomelo así en el espejo siento que híjole la estructura de los hombros está rara las sombreras están como así caídas hacia abajo en vez de hacer una línea recta siento que te hacen ver los hombros caídos ay no sé creo que la forma de los hombros es la que está rara está demasiado amplia siento que debió haber llegado aquí y eso es lo que no me encanta lástima porque ahora sí ya están mejorando un poquito la calidad de las telas y la tela sí me gustó ¿para qué les he hecho mentiras? es solo que siento que no me gusta cómo se me ve a mí ¿está padre? sí sí está muy padre pero vale la pena arriesgarte a ver si te horma o no pues eso ya lo deciden ustedes ahora sí vamos a pasar un poquito más de color y que me voy topando con este vestido es de cuello halter también como que es de corazoncito el encaje la verdad es que está muy bonito y vean nada más por la parte de abajo ¿a poco no está perro? me encantó como para un evento en jardín o igual si andas en la playa esto no sé por qué me fascinó déjenme les pongo aquí la foto de la modelo para que la vean se le ve también precioso y vean qué bonito se ve eso que les digo de abajo que son así como que unas mechas raras le pedí en talla S y es de 633 pesos la verdad es que se me hace muy buen precio para un vestido pero pues bueno vamos a ver cómo es que se ve pues oigan bueno pues con este vestido voy a tener que agarrar aquí el micrófono en la mano pero vean nada más qué cosa tan preciosa híjole me encantó este vestido creo que ajusta súper bien al cuerpo me gustó muchísimo el corte de corazón el cuello halter de aquí también se abrocha con un botoncito acá en la parte de atrás vean nada más también por la parte de atrás tiene zipper y también tiene unos brochecitos pero bueno yo aquí no me los puedo abrochar sola me encantaron estos listones que tienen aquí abajo siento que se ven súper súper padres vean nada más híjole no es que este vestido está más que precioso honestamente me fascinó el estampado está padrísimo el color me encantó es un amarillo que está muy muy en tendencia me gustó muchísimo este vestido siguiente producto andamos con el color y con los tablones que también están en súper tendencia y pues bueno me perdí esta faldita que trae así unos tonos un poquito más pastelones y bueno déjenme les pongo la foto para que vean cómo se le ve a la modelo la verdad es que se me hace una falda muy 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 bonita la pedí talla XS y el precio regular es de 572 pesos creo que esta falda tiene muchísimo potencial porque si bien es cierto los tonos son así como que más pastelitos si le pones un suétercito así blanquito o colores así muy fuertes la puedes hacer una prenda de entretiempo igual y con botitas o con zapatos así de tirantitos también se va a ver súper linda creo que es muy versátil lo puedes usar con suéter con blusa de tirantitos la tela está muy bonita el acabado de la falda me gustó muchísimo porque no se ve el básico así hilvanado creo que últimamente Shein está subiendo la calidad de los terminados de la ropa ya no se ve a medio terminar o nada más así hilvanado creo que ya les está dejando un acabado muy 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 bonito y es el caso de esta falda pero bueno ahora sí vamos a ver cómo es que se ve pues vean nada más ¿a poco no se ve precioso? déjenme me acerco para que la puedan apreciar un poquito mejor vean nada más esta a pesar de que la pedita ya XS me hubiera encantado que estuviera un poquitito más ajustada no sé si puedan apreciar ahí como que uno o dos centímetros más ajustadita y hubiera estado excelente pero me encantó el diseño déjenme se los enseño son así como que florecitas vean nada más el vuelito que tiene está preciosa me gustó también el grosor de la tela no está nada transparente la verdad es que sí me gustó muchísimo y obviamente iba a dejar lo mejor para el final bueno quién sabe porque no me lo he probado vamos a ver cómo es que se ve pero vean nada más este conjunto divino de lino déjenme les pongo la foto para que lo vean no y aparte la modelo está más que divina vean nada más esas piernas larguísimas cómo se le ve hijos no me dio bastante envidia la verdad es que sí me dio bastante envidia vean nada más es cortita de crop top y aparte de que trae los tirantitos trae estas cuentitas de madera que siento que se van a ver divinas por la parte de atrás trae su zipper para que te lo puedas poner la tela es de lino y vamos a agarrar la falda para que la puedan ver digo ya les puse la foto ya vieron más o menos cómo es me encantó el detalle de esto corrugadito siento que te ayuda mucho a darle formita al cuerpo y a disimular si llegas a tener tantito abdomen me encantan que las partes de abajo traigan así corrugadito creo que se ve muy lindo muy femenino y es muy favorecedor y bueno por la parte de atrás es totalmente recta este lo pedí en talla S y el precio es de 516 pues la verdad es que creo que por el precio también vale muchísimo la pena está muy 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 bonito el tono me encantó y definitivamente me enamoró que tiene estas cuentitas de madera que aparte le van al tono perfecto pero pues bueno ahora sí vamos a ver cómo es que se ve puesto oigan vean por favor este conjunto amarillo la verdad es que me encantó la tela es como un lino obviamente no es lino pero simula ser un lino y me gustó que no está muy delgada si está lo suficientemente gruesa creo que anteriormente había pedido algunas prendas de este material y era muy 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 delgado y muy transparente este está un poquito más grueso este corrugado de aquí de la falda siento que es súper favorecedor te ayuda también como que a disimular si tienes algo de abdomen y te ayuda a darle una bonita forma al cuerpo y déjenme me acerco para enseñarles algo que me encantó digo obvio el escote creo que está precioso pero vean nada más las cuentas que tiene de ambos lados como quiera trae sus tirantes pero este detalle de aquí ¿a poco no está súper padre? también me gustó muchísimo que a pesar de que es crop top la distancia que hay entre el top y la falda no es mucho así que no estás enseñando abdomen de más y pues bueno vean por la parte de atrás también se ve súper súper lindo también está padrísimo por si tienes algún evento en algún jardín o alguna despedida algún bautizo o algún tipo de evento que por lo general son en el día o igual y para llevártelo a la playa para irte a cenar con las amigas con el novio el esposo no sé honestamente este conjunto me fascinó y bueno pues esas fueron todas las prendas por el día de hoy ustedes díganme ya saben que me encanta estarlas leyendo ¿cuáles fueron de sus favoritas? honestamente este conjunto creo que es uno de ellos es mi favorito la falda de flores también está muy bonita el vestido amarillo híjole está espectacular también otra cosa que me encantó fue la gabardina y la camisa de botones de manga larga las demás sí me gustaron pero creo que esas están divinas también oigan tengo que aceptar los zapatos están padrísimos jamás me imaginé que me fueran a gustar tanto tengo que decirles una cosa me llegaron hace como una semana y ya he tenido oportunidad de usar sobre todo los tenis y qué cosa tan más cómoda no les puedo explicar cuánto me los han chuleado la gente que me los ha visto los tenis blancos con negro están preciosos y los beige híjole no la verdad es que me encantaron traen una suelona así de este tamaño que aparte de darte altura está súper acolchonadísima así que están muy muy cómodos también creo que los loafers están muy muy cómodos y pues bueno los zapatos de tacón con lástima que me quedaron un poquito grandes que lo acepto fue mi error yo los pedí grandes pero también están bien padres muy 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 bonitos de muy buena calidad se ven muy bien hechos no se ven así como que chafones ni mucho menos así que pues bueno creo que valen muchísimo la pena pero ya saben a mí me encanta escuchar su opinión ustedes díganme qué les parecieron las prendas en esta ocasión creo que de las únicas prendas que no me encantaron fueron el saco verde lo siento pero no no fue de mis favoritos todo lo demás creo que está espectacular y oigan pues ahora sí esas fueron todas las prendas y pues bueno no me queda más que decirles que pues ya saben tenemos ahí el código con Shein que es prendas y todo con minúsculas y les van a dar un 15% de descuento y pues ahora sí eso es todo espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido no se olviden de suscribirse al canal aquí abajito y también no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales me puedes encontrar en Facebook en Instagram y en todas estoy como Brenda Sinat eso es todo gracias por ver el video las extrañaba muchísimo ya saben que las amo y nos vemos hasta la próxima bye